Aquí podemos ver hoy domingo cuando son las 7 y media de la noche como se hace un transbordo en pleno puente internacional Simón Bolívar de una ambulancia de Venezuela a una ambulancia de acá para la República Bolivariana de Colombia. Esto es 7 y media de la noche en el puente internacional Simón Bolívar. El apoyo de la salud de un país con el otro. ¡Gracias!